Bueno, esto es un tema nuestro que se llama Conflicto Universal de los Guerreros Cuando tu kit de destrucción llegó a mi puerta Se detenía la revolución y fallaban las fuerzas Y fallaban las fuerzas Se recogió la división de mis soldados Y los esfuerzos gastados Y que fueron en vano Y que fueron en vano Y mi capital se rindió ante tu bandera Y mi derrota ya no era la primera Just terminando poco a poco mis razones Te mueves bien en todas las situaciones Firmamos en paz nuestros errores Apagamos con champán nuestros calores Recorrimos el tablero El conflicto universal de los guerreros Solo pensamos en ganarnos la partida Que la llenemos de vidas Y que veces respirar Y que veces respirar Y aquí estoy yo Huyendo de tus cañones Huyendo de tus cañones Un fiel reflejo De nuestras conversaciones Ya somos dos Ya somos dos Hasta que amanezca el día Y disfrutar Frente a nuestra rebeldía Huyendo el día Nuestro como pensamos en ganarnos la partida Y ya somos dos Y a un duy borral El conflicto universal de los guerreros Y si sucede que tenemos un mal día Nos revolcamos con simuosa levosía De seguro que acabamos reviviendo todos los pecados Cuando tu kit de destrucción llegó a mi puerta Nos refería la revolución Y fallaban las fuerzas Y fallaban las fuerzas Se recogió la división de tus soldados Y los esfuerzos gastados Y que fueron en vano Y que fueron en vano Muchísimas gracias El conflicto libertad Quedó que salió Gracias Gracias Gracias